Mis papás se levantaron temprano hoy. Me llevaron al balcón y pusieron mucha agua en una olla. Yo no entendía cómo querían que me tomara toda, pero luego me dijeron que me iban a bañar y sonaba divertido. Mi papi me alistó unos premios. Me limpiaron la carita y me dejé muy juicioso para que me dieran más. Me di cuenta que el agua era para mi cuerpo pero estaba calientita. Lo malo fue cuando me aplicaron algo y empezó el frío, pero me dieron premio así que fui fuerte y mi mami me abrazo para darme calor. Al parecer soy solo pelo porque así me veo como una ratita que pena. Yo pensé que habían acabado pero me echaron otra crema y tenía mucho frío. Lo siento pero esta vez no pude ser fuerte. Estaba temblando. Lo bueno es que ya venía la toalla. Yo solo quería escapar de ahí. No me gusta estar mojado, entonces empecé a secarme con la cama de mamá. Y ella me ayudó con una cosa que tiraba aire calientito. Me quería peinar pero yo ya...